muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y este creo que vendría a ser una especie de review especial es más tal vez y todo no ponga de quién es la review es una buena idea podría poner signos de preguntas revivo o no lo sé todavía es una review especial y porque es especial no solamente porque el monstruo es especial sino porque seguramente la estaré subiendo a su vida vaya va a estar la estaré publicando en el momento exacto en el que lleguemos a dos mil personas pero no solamente es especial por eso sino también porque es la primera vez que hago algo que dije que no iba a ser y antes de generar controversia no pues quería aclarar un par de cositas antes de que empiecen a poner cosas en los comentarios no esta es la única vez que voy a hacer esto lo voy a hacer solamente porque porque me dijo que estaría bueno por los dos mil suscriptores y tal entonces dije bueno como es un monstruo que jamás en la vida voy a tener dije bueno está bien me parece bien me parece bien porque tengo que hacer esta aclaración pues porque en un momento y ustedes son suscriptores de los viejos en un momento recordarán que cuando yo había subido unos vídeos con algunos bugs y trucos que habían tuve un ligero altercado que fue muy muy ligero con un youtuber de chile no con el que no lo llamamos mal la verdad pero fue un ligero altercado no que él hizo un comentario que a mí no me gustó y que me pareció bastante choto por así decirlo bastante como que no venía el caso y no hacía falta pero bueno más que nada porque carecía muchísimo de integridad moral no porque hizo el comentario diciendo que como que como que estaba mal que yo promulgue esto de esos bugs y no sé qué y luego que hago el primer vídeo que veo del sujeto como para ver de qué iba a su canal era quejándose de que por culpa de otros youtubers habían quitado ese bug y ella no podía subir de nivel sus monstruos o sea me estás jodiendo o sea cero integridad no y después porque también me pareció que que no sé si la fama por así decirlo pero las reproducciones que el sujeto podría llegar a tener eran todas con cuentas prestadas o sea así cualquiera monta un canal así cualquiera monta reviews de de monstruos si no son tuyos y tenés amigos con dinero a mí me han ofrecido un montonazo de veces prestarme cuentas con nemesis para que les haga las reviews y tal y por ejemplo y siempre dije que no por un lado por este tema de un mínimo de ética que o de integridad bueno puede llegar a tener y por el otro porque generalmente si no somos del mismo país puede llegar a tener problemas con facebook directamente no con más tarde siempre con facebook por diferentes inicios de sesión en diferentes lugares como que facebook detecta que te acabas de conectar en dos países diferentes y piensa que uno sos o sea que algo extraño está pasando pero bueno eso por un lado quería dejar en claro eso de que va a ser la única vez que hago una review de una cuenta prestada por otro lado que más a ver decirles que la review ya estaba grabada y esto lo estoy grabando aparte digo porque van a ver que los planos o los eventos que hay actualmente y tal no congenian no entonces dejó todas esas cosas aclaradas para que luego no venga un listillo y diga el vídeo la review es es en otro tiempo y tal pues si quiero dejar todo eso claro no qué otra cosilla valdría la pena recalcar pues no mucho más es decir eso de que seguramente la review tengo una intro especial y que si me llegan a preguntar con que la hice pues la hice con pansoy de toda la vida y no y si me llegan a preguntar también si hago review o sea si hago intros para alguien más pues no no las hago porque de hecho ésta no es para esta persona sino que simplemente está ahí como para darle un poco de mención y agradecerle en cierto punto que haya confiado lo suficientemente en mí porque no es no es prestar tu cuenta de mostrarles en prestar la cuenta de mostrarles implica prestar el facebook eso es como mucho más personal no pero bueno bueno fuera de eso sin más que decir no los dejo con la intro y previamente obviamente está la review no así que vamos a la intro muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de monster legend y quedó chula la intro no que la intro de la intro la post intro como quieran llamarlo y antes antes de que me pregunten porque obviamente es algo que van a preguntar porque cuando suelo hacer esto o sea de dar una intro de dedicar una intro me preguntan con qué programa hago las intros y las hago con pansoid no sé si lo conocerán si no lo conocerán google en lo no es muy difícil la verdad hacerlo otra cosilla la otra pregunta es si les hago una intro pues no sinceramente pues no porque te lleva a tiempo y tiempo es lo que menos tengo entonces bueno estamos acá vamos a como es esto es como la fragua está lista puedes equipar esto que es muéstramelo pero qué carajos bueno estamos acá y vamos a buscar bueno estamos acá en la cuenta de soul como pueden ver tiene bastante acomodado mira esta decoración esta decoración acá querido amigo te entra otro hábitat más legendario si sabes acomodarte tiene que entrar otro creo a no es la misma cantidad que tengo yo no 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 si me parece que no que así está es como va lo que sigue ahora puedes aquí poner unos honguitos aquí atrás porque como quitaron el el coso y yo ahí tengo puesto el templo de agua pero bien bien también aquí si te entran los legendarios te faltan islas mijo es increíble que con tanto vicio no tengas tantas y bueno bueno no vamos a chusmear demasiado la verdad ustedes saben que a mí me gusta inmiscuirme lo menos posible no ya de por sí como bueno en realidad no quiero hablar mucho estando aquí porque quiero devolvérselo lo antes posible pero lo hablaré luego o antes depende porque todavía no grabé la primera parte de este vídeo quería grabarlo y dárselo lo antes posible que el nombre que le puso el cabrón y le dejaremos este nombre bueno estamos aquí con la señorita ingénica la tan esperada ingénica en la que no conseguí pero ahora tengo el poder de poder usarla entonces vamos a empezar a alimentarla vamos a ver primero vamos a hacerlo lento vamos a ver las animaciones que hace cuando cuando sube de nivel gira la llave así en plan se está poniendo venosa si la vez está poniendo venosa bien en la mejilla está así como cabriada no por más que se ponga feliz cuando quiero la llave cuando no está está venosa está venosa está así como quiero un savage pero pero no a ver sigamos sigamos ya acá le agarró ahí una especie de super saiyan como que ya perdió el brazo en algún momento perdió el brazo que tiene uno de metal y bueno la mitad de la cara ya la había perdido y bueno de paso y sacamos unas monedillas y la animación sólo dispara hacia arriba no hace mucho más entonces bueno vamos a empezar viendo los ataques y por suerte por suerte congeniamos con soul en lo que sería la build no porque como es de él la muñeca no de pronto si a él no le gustaba mi build y vamos a estar en un problema porque yo no les iba a dar una build falsa o sea una build que no creo yo que sea la indicada no pero por suerte congeniamos así que eso viene bastante bien bueno ahora nos vamos a vamos a subir otra vez la transición y vamos a ver la de adulta a ver qué tal qué tan chula es bueno esto precisione o diarrete facto esto si no me equivoco también elimina todos los estados negativos de un aliado esto es como más aquí podemos ver que así está chula está chula la quería girar como si fuese mobile legend pero está chula tiene una llave muy grande vamos a esperar que haga algo a ver qué es la animación que tiene pedazo de brutas tetas tiene o sea vamos que ahora está bueno brutas tetas y las piernas trabajadas se nota que se ha agachado y grita así en plan en plan a la batalla tenemos pistola taser pistola taser es no no porque si no me equivoco tiene otra pistola pero vamos a poner aquí de de momento vamos a subirlo mi rasgo favorito este es el ataque estrella que esto es esto no es joda o sea acá es acá es cuando cuando se nota y la calidad no la calidad de ser un vicio de mierda aquí tenemos pistola plasmática este es perfecto vamos a ver si nos salen los otros dos que sería nos estaría faltando prueba y confusión aquí prueba de resistencia estará vamos a poner aquí y ahora si nos estaría faltando confusión que no sale en la rotación 50 porque está subida de rango pero yo aquí está confusión de personalidad entonces antes de seguir subiendo el aire hacer los respectivos ataques que ya le dije a sol que se los iba a perder no obviamente eso no queda no hay duda vamos a ver tenemos primeramente vamos a ver el primer ataque no confusión de personalidad provoca mucho daño especial a un enemigo aplica inhabilitación del rasgo a un enemigo y necesita recuperación no le deshabilitamos el rasgo pasivo por tres turnos un turno de cooldown o sea que ponganle que no es un grupal como el otro pero viene bien creo yo en el o sea lo hacemos tres veces seguidas no y prácticamente ocupa 27 de energía tenemos pistola plasmática un ataque digno de un atacante que no se queda atrás ojos ya les aviso que esta muchacha no es un atacante obviamente pero no crean que va a ser poco daño no crean que va a ser poco daño provoca excesivo daño por magia a un enemigo el atacante elimina los efectos de estado positivos de un enemigo bueno si es medio extraña la descripción como esta pero bueno creo yo que le quita los estados positivos es lo que uno interpreta también con un turno de cooldown ocupa 27 de energía que es interesante que sea de ingenica de este juego y esto es de magia pero bueno y aquí tenemos prueba de resistencia aplica daño doble a un aliado aplica daño doble a un aliado y aplica odia artefacto a un aliado o sea el mismo elimina todos los efectos de estado negativos de ese aliado creo yo que debe ser de ese aliado entonces que tenemos también con un turno de cooldown son todos ataques muy buenos y de muy poco cooldown o sea con este ataque tranquilamente el odia artefactos para lo que no saben creo yo que debe ser claro ah pues me lo estaba confundiendo con mechanic hater no 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 es con mechanic hater es para los monstruos de libro mecánico y artefacto debe ser contra los artefactos creo yo los que tengan el rasgo artefacto pues recibirán un daño extra creo yo porque si lo tocamos aquí dice daño aumentado contra monstruos claro obviamente lo malo es que no dice cuánto no pero yo creo que junto con el daño aumentado más el doble daño que le vamos a dar pues ya lo vamos a probar vamos a tratar de encontrar en el pvp algún enemigo que tenga un artefacto y aquí tenemos como les digo el ataque estrella no provoca bastante daño especial a todos los enemigos exactamente ahí no les dije el anterior este no este el primero es de 45 el segundo es de 65 bueno este no tiene daño y este es de 35 no es un grupal de 35 aplica inhabilitación del rasgo a todos los enemigos el atacante por eso voy a decir el atacante eliminan los efectos de estado positivos de los enemigos son ataques muy buenos más que nada porque casi todos eliminan los estados positivos entonces es muy bueno o sea son tres turnos o sea casi que el primero no nos va a hacer falta salvo creo yo que como esto es un estado negativo tal vez si el enemigo se limpia con ya sea agua bendita ya sea cualquiera de esos que quita estados negativos tal vez se puedan quitar este estado negativo y nosotros podríamos reaplicárselos con el primer ataque y luego tenemos el especial que dice provoca mucho daño por fuego creo yo que debe ser el 70 o 80 justo esto no lo miré en la wiki mala mía aplica posesión a todos los enemigos el atacante elimina los estados de efectos positivos de todos los enemigos y aplica inhabilitación de rasgo a todos los enemigos también por tres turnos aquí hay un temita de que no sabemos de momento lo vamos a probar vamos a buscar en el mapa de aventuras para probar esto a un enemigo que tenga inmune a la posición porque no sabemos si primero le inhabilita el rasgo y luego lo posee o al revés bueno un poco más vamos a seguir aumentándolo vamos a hacer un parate o sea vamos a subirlo hasta el nivel 100 y vamos a hacer un parate en el nivel 100 para verle las estadísticas que en realidad si no me equivoco debe estar potenciada así que bueno tampoco nos podemos fiar no voy a hacer el parate ni nada simplemente la voy a subir y voy a decir las estadísticas luego cuando ya esté en mi cuenta y ya pueda salir y mirarlo porque como les digo quiero hacer esto lo más rápido posible devolverle la cuenta SOB lo más rápido posible porque esto es todo un compromiso que yo no estaba muy dispuesto a aceptar pero bueno nos vino vino bastante bien no voy a decir que vino bastante bien porque no todos los días puedes hacer una review de un monstruo tan codiciado como este entonces pues me vino bastante bien vamos a seguir nos quedan ya poquitos niveles es todo una que lindo que lindo es alimentar una ingénica por Dios ahí está terminamos de subirla vamos aquí y le aplicamos según él dijo que ya tenía las runas preparadas así que vamos a ver aquí están 3 runas de nivel 6 de velocidad no veas la velocidad que va a tener esta muchacha porque de hecho es uno de los monstruos con más velocidad del juego velocidad base creo que tiene algo de 3570 y algo es muchísimo y 3470 y algo de potencia por eso les digo que la fuerza va a ser bastante por más que no que no sea un atacante yo creo que va a ser bastante daño entonces podemos ver que nos queda con 7347 de fuerza que es bastante y bueno vida bastante también vamos a ver que se le puede poner un collarcito y un báculo ¿no? bastante bien así que bueno puestos a esto nos vamos a ir de cabeza al PVP a probarla vamos a ver que es lo que tiene Soul aquí en su lo que tiene son 150 copas menos pero bueno vamos a ver a cierto que el cabrón como si fuese poco tenía tenía uno de estos ¿no? como que yo no me acuerdo como se llama Kihaku se llama desgraciado vamos a poner el monstruo de efecto ahí bien yo lo hubiese yo lo hubiese puesto grupal a Scrap Warrior para potenciar el monstruo de efecto pero no está mal no está mal vamos a ir así bueno primeramente ¿qué tenemos? upa tenemos ahí un es que es Atletis encima tiene dos ataques el cabrón ya había hecho uno están al 115 bueno los míos también pero bueno los míos ojalá los de esos también es que encima me viene de lujo ese Flamerion ahí como para deshabilitarle el rasgo ¿no? porque lo malo espérate porque lo malo es que el especial solo deshabilita el rasgo entonces como que no estoy parando a los enemigos no mejor no lo voy a atacar vamos a ver si sale algo mejor porque estaría bueno que lo pare ¿no? estaría bueno que lo pare el ataque estrella joder dame algo fácil macho no es que es una review prestada no puedo perder copas aquí no voy a darme el lujo de perder copas aquí bueno 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 vamos a probar con no espera 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 porque de estos ninguno es ah pero tiene un Nijan Pet tiene un Nijan Pet así que esto va a venir bien obviamente Nijan Pet enemigo va a atacar primero creo yo no nos vamos a fiar capaz que está mal roñado pero incluso incluso en cuentas prestadas me aparecen enemigos con más velocidad que yo o sea perdón con más cantidad de copas que yo ¿no? pero bueno vamos a darle a a luchar ¿no? tenemos nuestra Nijan Pet que ataca primero entonces a ver tenemos sin evitar el rasgo bien tenemos esto esto que era excesivo daño en dañadores de odiar artefacto y bueno vamos a primeramente vamos a habilitarle ahí vamos a ver que tal bomba rasgo bien habilitado y bueno y por suerte no nos pose yo no sé qué qué raro porque que yo sepa no tenía ningún ataque que no posea este muchacho pero bueno miren qué chula que está la animación como que es medio limbótico ¿no? lo que le sale ahí entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a tratar de ah mira le dejó este ataque yo no yo no con ese no porque lo mataríamos lo que vamos a hacer es matar a la mayor amenaza que es este porque si llega a tener el pues no pues no no veas no veas que te digo que podés tener los monstruos de Dios pero que no que conmigo no van vamos no me falles la posesión que en teoría ahora podríamos poseerlo porque tiene inhabilitado el rasgo entonces donde está el grupal de posesiones deberíamos poderlo poseer sin problema perfecto perfecto joder como fallece el ataque es increíble acá ya no tenemos grupales ni nada entonces simplemente lo que vamos a hacer es dar los doble daño a ver para ver más que nada la animación como que como que le dispara al otro ¿no? como que dispara para enfrente y me pega a mí bien se vuelven a poseer o sea viene bien y joder esto me pasa en tu cuenta nada más muchachos a mí no me pasa perfecto un ataque ganado que encima teníamos doble daño y todo mira no veas el daño que le hizo y que pena que no hubo un artefacto del otro lado como para probar ¿no? encima yo creo que si yo creo que es flamerion sería la mejor opción que me salga ¿no? porque es como el menos el que menos me podría preocupar en realidad pero bueno vamos a ver que tal ahí te sumo un poquito de comida de comida entonces vamos a ver que tenemos por aquí a ver si tenemos suerte y nos sale un artefacto ya va que ya ganamos uno así que donde salga un artefacto le damos monstruos a 130 en serio bueno pero vamos a probar de última yo creo que podría que solo no se va a molestar si le gasto 5 gemitas ¿no? comprando que dicen o no de última si se molesta le dejan en los comentarios ¿no? soulrata ¿no? hashtag soulaflojala5gema pero bueno no nos tiene ruñados muy mal bueno ¿quién dice muy mal? tampoco es que es muy mal ¿no? porque convengamos que convengamos que que tienen mucha fuerza ¿no? entonces estamos complicados estamos complicados a decir verdad porque tienen mucha fuerza ambos 8000 y 8000 y por más que ¿cómo se llama? mitzos ay joder esperen esperen dos segundillos que tengo el cargador aquí últimamente como que el móvil sabe que estoy grabando y se queda sin batería ¿no? ahí está a ver porque ahora que me acuerdo Scrap Warrior no tiene nada para parar enemigos pero bueno va a tener doble daño ¿no? lo que vamos a probar ahora es esto ¿no? vamos abajo ah no ¿qué era lo que? si esto era lo que íbamos a probar ¿o no? no puta ahora no me acuerdo no me acuerdo si iba a probar deshabilitarle el rasgo o hacerle o cuánto daño le hacíamos pero bueno no sé voy a hacer es una decisión difícil joder vamos a ver cuánto daño le hacemos a ver tenemos doble daño y odiarte pacto ¿no? bien entonces ahora tenemos con el es que le hace mucho daño y es que más me encantaría saber cuál es el de 70 ¿no? sí me encantaría saber cuánto daño le hace esto porque claro es fuerte contra pero bueno no vamos a hacer el grupal para asegurar ¿no? vamos a dar ahí bien el grupal le sacó 73.000 yo creo que está bastante bien ¡ay! ¡carajo! bien tiene reliquias equipadas y todo bien vamos a darle esto como para que se pegue solo y vamos a probar los otros ataques o sea que estamos tiene bueno mira para probar vamos a quitarles estado positivo con esto en teoría debería quitarle el doble daño bien quita estados positivos por lo menos y vamos a matarlo ya y vamos a ver vamos a buscar lo vamos a dejar a la suerte ¿no? el gasto de las 5 gemas de soul lo vamos a dejar a la suerte vamos a a buscar entre los 3 enemigos las 3 veces que se puede buscar los 3 refresh y si sale un un monstruo de estos ¿cómo es? algún artefacto pues gastaremos ¿no? gastaremos la gema a ver ¿qué va a salir? ¿qué va a salir? ¿qué tenemos aquí? Scrab Warrior Scrab Warrior la tope aquí no hay nada uno más pues no bueno no salió nada pero bueno hemos visto que que va bastante rápido como les digo es condicional es un monstruo de efectos condicional porque claro es más yo no sé si lo usaría así en plan full atacante perdón monstruo de efectos tal vez yo tal vez teniendo en cuenta que incluso soul teniendo a Hihaku no sé cómo a mí no sé es que en realidad es relativo porque de pronto podríamos poner a Hihaku de monstruos de efectos y a Ingenica de monstruos de soporte porque vamos que no nos sirve o sea si le deshabilitamos el rasgo y todo lo que tú quieras pero no los paramos ese es el problema no los paramos entonces es como medio complicado como te digo condicional no es condicional porque tendríamos que ver ¿no? si si de pronto es que si tu monstruo de ataque no va a aparecer ¿no? o sea no va a segundo estamos un poquito en la mierda creo yo ¿no? vamos a ver monstruos inmunes a la posesión te la regalo no me acuerdo ni de chiste algún monstruo inmune a la posesión y más cuando no cargan ¿no? tenemos aquí que es esto pero no creo que sea inmune a la posesión sea lo que sea no eso si no me equivoco era inmune a la ceguera me parece no esto no creo que sea inmune a la posesión ni mucho menos estamos un poquito en la mierda con este tema porque encontrar ahora aquí un monstruo inmune a la posesión pues está jodido a ver aquí tenemos una oscuridad a ver qué monstruo es no me parece que no bueno aquí tenemos muchos ya cuando hay muchos así esto era no 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 esto no era inmune a ver vamos a buscar estos que no son jefes porque no jodas no jodas que no hay ninguno inmune a la posesión no pe no pe va a boom en serio cámara suerte ya no estamos yendo muy atrás y dudo muchísimo que haya un monstruo que que sea inmune a la posesión por aquí a ver en donde claro es que no avanzó mucho la verdad donde se supone que no me repase aquí eso tampoco es inmune a la posesión ¿cuál es el tercero? no estamos jodidos estamos jodidísimos ¿por qué no hay monstruos inmunes a la posesión aquí? vamos a hablar porque me parece acá estamos un punto de energía me parece que este ahora que me acuerdo porque este es el que los revivía ¿no? inmune no quiero confusión veneno quemadura no no quiero confusión veneno y quemadura nada más ¿cómo salimos de acá? ay dios que estafa va macho esto está durando más de lo que debería inmune al veneno y a las quemaduras nada más no es que tiene que ser un monstruo que lo tenga de rasgo pasivo no 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 sé ni qué hay a ver esta me parece que no porque el Wolf Cami ceguera quemadura quemadura joder no sé no creo mira que hay monstruos así de bajo helo por así decirlo inmunes a esto que tenemos aquí ¿no? este será inmune a la ceguera pero ¿por qué inmune a la ceguera? ¿no? o sea ¿en serio? ¿no tenías como una inmunidad mejor? este es inmune a lo que o ese me acuerdo porque lo tenía no no inmune a lo que endurecido endurecido joder estamos jodidos voy a hacer un corte y me voy a revisar los mapas uno por uno para no aburrirlos acá ustedes a ver ahora bueno chavales me revisé todas las islas y no había ninguno me avispé y dije capaz me estoy sorteando alguno que yo no sé vine a ver el monstergram y no hay ninguno entonces lo que encontré por aquí es que esa mosca que está ahí tiene abominación entonces es inmune a la posición lo que no sé es si Ingenica puede ir aquí esa es la duda que tenía si entras perfecto ahora lo siguiente sería hijos tienes un living forest y tienes un subir de nivel si serás cabrón a ver no pero Hijaku si para uno que para enemigos esta es una verga encima claro es que ni siquiera porque no puedo llevar ni siquiera por ahí a un monstruo que reviva bueno que nos salga la especial sería el tema para ver si podemos deshabilitamos el rasgo aquí como hace se va a tu evaluarte al diablo y vamos a terminar esto vamos a ver que tiene aquí señor Hijaku poseído del 50% creo que me estoy dando sin espacio por eso si joder ya estoy en la mierda con esto poseído grupal aplica posición y congelación a un enemigo vamos a probar el del 50% a ver que tal nos aplicó todo no nos vamos a andar quejando lo malo es que no se va a poder pegar hacer un buen combo así vamos a matar a este muchacho claro el tema si yo creo que lo que tocaría es cuando lleguemos ahí dejar vivo a la mosca joder en serio hay una llave en toda la cara cuando lleguemos ahí dejar viva a la mosca y tratar de recargar lo suficiente que daño nos pueda hacer una mosca lo que vamos a hacer es directamente aplicarnos doble daño vamos a tratar de finiquitar esto lo más posible vamos de nuevo con el del 50% que parece acertar siempre lo que nos perdemos los pobres que no tenemos aquí que además está bastante chulo el dragoncito bueno vamos vamos que me estoy dando sin espacio vamos a probar aquí vamos a sacarnos en realidad es una de las dudas que yo tenía y que tal vez otras personas tengan y yo quiero sacármela ¿no? bueno podemos ver que en efecto si inmune a la posición bien entonces lo que vamos a tratar de hacer obviamente no le vamos a quitar el rasgo por si no sale ¿no? lo que vamos a hacer es tratar de matar primero al al que jode esto si no me equivoco no hace daño bien nos viene perfecto para bueno como ven no lo pude poseer con la posición de Kihaku no y listo nos vamos a sacar esto de encima y ahora vamos a empezar también a sacarnos a este muchacho de encima yo no creo la verdad que esa mosca me pueda hacer mucho daño podría hacer una review de Kihaku ya que estoy de acá ya que estoy de acá ¿no? bueno lo malo es que no quiero no quiero sacar la vida a la mosca la verdad entonces vamos a recargar bien le deshabilitamos el rasgo joder con el que no hay espacio el video se va a cortar en cualquier momento el video se va a cortar en cualquier momento porque no tengo espacio estoy en la mierda de nuevo no lo podemos poseer vamos vamos si es que no me sale encima del especial o sea ahora a ver y falla y falla ¿no? siempre y cuando no se muera la mosca puta tuve que haberlo matado ahí bueno vamos a recargar como estemos esto si ya veo que cuando me sale el especial no ocupa energía o sea cuando me salga listo y ahora recargar la saco hasta que me salga el puto especial no nada de especial ataca a la mosca no nos hace nada mira no sale el especial este no lo vamos a hacer queremos el de Ingenica vamos queremos el de Ingenica el especial de Ingenica vamos vamos a dejar que la mosca nos pegue joder que me quedo sin espacio que suerte suerte la mía vamos 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 muchachos más rápido es más tendrían que matarme estos muchachos así empieza joder podría hacer un corte eso podría hacer un corte bueno chavales aquí estamos y me salió como unos 5 minutos después me salió así que bueno ya vamos a probar del tirón vamos a ver si lo poseemos a ver vamos al especial bastante bien pues no el primero intenta poseerlo y luego le quita el rasgo es una cagada sinceramente estaría bueno que sea al revés pero bueno esa era la última duda que teníamos así que espero que hayan disfrutado esta review que les sirva para los que como que pude haberlo matado no pero bueno no importa que les sirva para aquellos que que si consiguieron a Ingenica y poco más nos volvemos a mi cuenta bueno chavales eso ha sido todo eso ha sido la review como pueden ver si hacen un hilo entre si adelantan el video entre que me fui y dejé la review y volví pues estoy en el mismo sitio sepan que todo esto lo estoy grabando de corrido luego corto y pego la review en el medio que trucazo es la forma más fácil de hacerlo pero bueno estamos aquí de nuevo estamos como yendo y viniendo en el tiempo deben haber otros eventos en la review y tal y otros descuentos pero bueno decirles también que previo a esa review hablándolo con Soul y tal congeñamos en que las runas las pusimos mal ambos dijimos que íbamos a poner esas runas y si bien yo en la review al último dije que hubiesen sido mejores grupales pues no hubiesen sido van grupales o sea es como que los ataques están bien la review está bien y todo pero las runas tienen que ser de velocidad grupal no de velocidad grupal y usarla en plan soporte yendo obviamente con un como es con un monstruo de efectos bastante bueno ya sea Hihaku ya sea el Nemesis de Rubi no me acuerdo donde se llama el Nemesis creo que es el de magia que es el que más estados de control tiene ya sea y Tiander que tiene noqueo y congelación porque obviamente tengan en cuenta que el rasgo pasivo se lo vamos a deshabilitar en el segundo turno si bien vamos a atacar primero con el monstruo de efectos ¿pueden escuchar a Kira aquí? Kira Kira hola ella viene a saludar está chula bueno ya está buscando alguna cagadita para mandarse seguramente está queriendo meterse ahí en el mueble de mi ropa siempre hace algo que no tiene que hacer cuando yo estoy grabando ella sabe sabe que estoy grabando y que no puedo gritarle y no puedo mandarle al sótano no puedo darle con el látigo por protector de animales es una desgraciada está tirando la ropa del mueble yo tengo que ir a juntarla después pero bueno sin más que decir esta ha sido la review de Ingenica espero que les haya gustado seguramente no se lo esperaban porque jamás hubiese llegado yo solo llegó porque es un puto vicio así que bueno y de verdad dejar un agradecimiento obviamente un agradecimiento súper especial para Sol que tuvo la confianza en mí de prestarme la cuenta y tal como les digo de prestarme su Facebook más que nada y poco más eso ha sido todo espero que les guste y como les digo si para cuando yo publico este vídeo las fiestas ya pasaron porque sepan que todavía no pasaron espero que hayan tenido unas felices fiestas y si todavía no llegan pues espero que tengan unas felices fiestas como les digo el vídeo será publicado cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores así que un saludito y de paso también un agradecimiento especial para esas 2.000 personas que están acá haciendo que esto sea posible ¿no? obviamente no hace falta decirlo creo yo porque seguramente ya haga una mención en la página de Facebook así que los que no están muy metidos en la página de Facebook se los recomiendo porque ahí siempre suelo mandar otros saludos más personalizados o tal vez agradecimientos más personalizados que no puedo poner o sea que no voy a andar editando los vídeos aquí para ponerlos aquí pero bueno poco más que decir ahora sí un saludito y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal!